Las cataratas del Niágara, cuándo ir, cómo llegar, desde dónde verlas, Canadá o Estados Unidos, en qué temporada ir, qué más se puede hacer alrededor y cuánto cuesta todo esto. Te lo cuento todo en este vídeo. Empecemos. Las cataratas del Niágara son una de las 7 nuevas maravillas naturales del mundo y la temporada alta para visitarlas es en primavera y en verano, o sea de mayo hasta octubre. Hay días soleados, hace calorcito, aunque en julio llueve un poco ahí. Lo malo es que hay un montón de gente, por lo mismo que es temporada alta y días de vacaciones en Estados Unidos y en Canadá. En invierno puede ser interesante visitarlas porque puedes ver las cataratas congeladas. O sea, por fuera hay una capa congelada porque por abajo el agua sigue su curso, pero puede ser un paisaje súper interesante, ya depende de qué tanto te guste el frío. Yo fui a mediados de noviembre, es temporada baja, así que hay poca gente. Hace un poco de frío, como 5 o 8 grados, pero tampoco es insoportable. Y sí se puede hacer el tour en crucero para acercarse a las cataratas. Para dar un poco el contexto, yo fui desde el lado de Canadá, que es desde donde mejor se pueden apreciar las cataratas, o cascadas. ¿Cómo le dicen en su país? Si pueden, déjenme en los comentarios. Pasa que si vemos el mapa, las cataratas del Niágara están justo en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Partí específicamente desde Toronto, que está súper cerca, como una hora y media en bus. Pueden hacerlo por su cuenta, pero yo todo lo hice con un tour. Les dejo el link en la descripción del video. Y también les dejo otro tour en español, por si quieren ver las cataratas desde un helicóptero. Los costos los detallo después, pasa que hay un montón de variaciones para este tour, pero igual te dejo los capítulos del video en la barra del video, para que puedas ir a la parte que sea de tu interés. La verdad, yo preferí el tour porque estaba un poco ajustado de tiempo. Además, como fui solo, me hizo más sentido tomarlo y no rentar un auto. Y la verdad es que sí lo recomiendo. Estuvo bastante bueno porque incluyó varias cosas más. Veamos. Te recogen súper temprano y a desayunar, incluido en el tour. Waffles locales. Luego te llevan a un viñedo. Está curioso el viñedo porque ahí hay vino ártico. Lo interesante de este vino es que está hecho con uvas congeladas. Como las uvas están congeladas, se puede extraer menos líquido de cada uva, por lo que para hacer una botella así, se requieren muchas, muchas más uvas. Por lo que el vino está bastante más concentrado. Y se siente. Yo me compré varias botellas que ya regalé para la familia, pero todavía me queda esta. Después, sí te llevan a las mismas cataratas. Hay bastante para caminar ahí alrededor y verlas de distintos puntos. Tomar las fotos, descansar o calentarse dentro. Hay un lugar con souvenirs y muchos restaurantes. Acá aprovechas para almorzar, que también está incluido en el tour. De hecho, el restaurante también tiene vistas hacia las cataratas. Está súper bueno. Después, tienes la opción de acercarte a las cataratas en crucero. Este estuvo buenota, porque una cosa es verlas en fotos o en YouTube, y otra cosa es estar ahí escuchando la potencia del caudal, medio ciego por el agua y sintiendo el frío, con miedo a que se te vuele la cama. Es una experiencia súper bonita. Esta visita en el barco es opcional, pero igual te dan el impermeable y ya depende de ti si quieres estar dentro de la embarcación, por a no mojarte demasiado o salir un rato a vivir la experiencia. El paseo dura como una hora. En realidad, las cataratas del Niágara son un grupo de tres cataratas. La más grande está del lado de Canadá, que es la de la herradura, Horseshoe Falls, que es la que estamos viendo acá. Tiene 57 metros de alto y 790 metros de ancho. Las otras dos cascadas están del lado estadounidense y son un poco más pequeñas, como 30 metros de altura y 320 metros de ancho. Obviamente hay una planta eléctrica aquí, aprovechando todo este caudal. Son 1.420 metros cúbicos de agua por segundo. ¡Por segundo! Esto es como 170 millones de litros por minuto. Y sí, han habido personas que han cruzado nadando o que han saltado las cataratas en un barril desde los años 1800. Y como la gente está cada vez más atrevida, en los años 2000 han habido ya casos de personas que han saltado sin ningún tipo de protección y han sobrevivido para contarlo. Pero no es que les esté dando ideas. Después del paseo en el bote, con el frío y la experiencia, una chela cae perfecta o un cafecito para calentar. Y luego a continuar con el tour porque no termina aquí. Y por eso es que les digo que me gustó el tour, porque hacen muchas otras cosas además de las cascadas. Después de verlas fuimos a un pueblito, Niagara by the Lake. Haciendo primero un par de paradas, detrás de las cataratas y visitando esta iglesia minúscula pero que igual está operativa. Curioso, ¿no? Este pueblito, Niagara by the Lake, está súper súper bonito. Y es un plus adicional ir en estas fechas porque verás los adornos navideños. La gente disfruta mucho adornando las calles y sus casas con toda la natividad. Sin mencionar todos los souvenirs curiosos que puedes encontrar acá para llevar de regreso a casa. Como ya es de noche, también acá puedes tomar algo en un café o comer algo por ahí mientras te preparas para el viaje de regreso a Toronto. Son como dos horas más. Ahora sí veamos los costos, pero algo que tiene un valor enorme para mí con un poco esfuerzo de su lado es si puedes suscribirte o dejar un like. Si el video te está gustando o te está sirviendo. Eso me ayuda un montón para que puedas seguir haciéndolos porque así puedo saber que estos videos que hago le están sirviendo a alguien. Ahora sí, continuemos con los costos. El tour básico cuesta 80 dólares, incluye las paradas que hemos visto y te van a recoger y dejar desde Toronto. Si quieres incluir el paseo en bote, eso cuesta 125 dólares y con el almuerzo todo sale 148 dólares estadounidenses. Yo uso mucho Get Your Guide, que es una plataforma donde ofrecen tours en casi todo el planeta. Te dejo el link por si te interesa. La ventaja del tour es que te ahorra tiempo porque ellos compran los tickets, hacen las filas y te llevan a cada punto. Si vas solo, capaz te haga sentido también el tour. También compré tres botellas de vino ártico por 60 dólares canadienses, como 40 dólares estadounidenses. Y súmale otros 4 dólares en la chela y 4 más en cafés, dando un total de 196 dólares para todo el paseo. Normalmente el tour te recoge desde el hotel, pero como yo me estaba quedando en un Airbnb, tuve que ir al punto de encuentro. Pero, habían construcciones y algunas calles estaban cerradas, así que tuve que ponerme en contacto con el tour para que pueda ubicarlos. Felizmente tenía datos ilimitados con la SIM digital que había comprado. Desde hace más de un año, ya que siempre que viajo, compro estos chips digitales porque me ahorro un montón de tiempo. Específicamente, yo utilizo OlaFly. Pasa que estos de OlaFly tienen buena señal, incluso fuera de las ciudades principales, como en estas rutas a las cataratas o en el pueblito de Niagara Bay the Lake. Pagué 45 dólares para datos ilimitados durante dos semanas en Canadá y siempre tuvo buena señal. Lo usé en Vancouver, en Toronto, en Montreal, en Ottawa, en Niágara. Instalarla es súper fácil. En la misma página hay guías. Primero comprueba que tu celular sea compatible, luego compra el eSIM al destino que necesites. Ahí te va a llegar un correo con un código QR que puedes escanear justo antes de partir a tu destino. Y la eSIM se añade a tu celular. De esta forma, apenas aterrices en tu destino, tendrás datos ilimitados sin tener que buscar un operador, ni hacer filas, ni llenar formularios. Te va a ahorrar un montón de tiempo. Incluso para este viaje tuve un problema que solucionaron rapidísimo. Yo llegué a Vancouver y por algún motivo no se activó la eSIM. Mientras hacía la fila de migraciones, usé el Wi-Fi del aeropuerto y me contacté con el equipo de soporte de OlaFly. Hasta tienen un número de WhatsApp ahí y lo arreglaron todo súper rápido. Capaz han visto otras personas recomendándolo también, pero si usan este código tendrán 5% de descuento en su compra. Otro consejo es que si planean subir al barco para acercarse a las cascadas, lleven ropa un poco repelente al agua. Porque sí o sí les va a salpicar el agua y se van a mojar. Incluso si tienen puesto el impermeable que les dan ahí mismo. O también podrían llevar otra muda de ropa para cambiarse después del paseo. Hay una tienda de souvenirs ahí justo en las cataratas, pero me parece mejor idea comprar los souvenirs en el pueblito Niagara Bay de Lake. Mejores precios y opciones más variadas también. Canadá es conocido por el jarabe de arce, el maple syrup. Pueden aprovechar en probarlo al desayunar y si les gusta luego pueden comprar algunos souvenirs o chocolates rellenos de esto. Espero que les haya gustado el video. Si quieres ver otras cascadas brutales también te dejo estos videos de Islandia y de Noruega. Pero creo que este paseo del día entero para conocer las cataratas del Niagara está bastante bueno. Si estás por esta parte de Canadá, por Toronto o en el norte del estado de Nueva York en Estados Unidos, creo que es buena idea ir y conocer una de las nuevas 7 maravillas naturales del mundo. Si tienes cualquier pregunta déjala en los comentarios y te la voy a contestar. Y espero verte en el próximo video. Chau.